El Amazon Hostel Sayulita está muy bien situado a 5 minutos a pie de la playa de Sayulita. Ofrece una piscina al aire libre, un rocódromo rodeado de jardines, terraza, recepción las 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones compartidas de la Amazon Hostel Sayulita presentan una decoración sencilla y disponen de ventilador y taquillas. El baño es compartido y la ropa de cama está incluida. Los huéspedes pueden relajarse en la terraza, donde hay hamacas y una zona de barbacoa. También hay una cocina compartida. El personal puede organizar actividades como surf, kayak y ciclismo de montaña. Además, los huéspedes reciben descuentos para caminatas en la selva y excursiones por la Riviera Nayarit. El centro de Sayulita se encuentra a unos 5 minutos a pie del albergue. Punta Mita está a 20 minutos en coche, mientras que Puerto Vallarta y su aeropuerto están a menos de 40 kilómetros del Sayulita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.